Hola a todos. Les damos la bienvenida a Monday Projects para empresas. Con Monday Projects tienes una oficina de gestión de proyectos a tu disposición. Hay tableros y paneles prediseñados, pero completamente personalizables para gestionar fácilmente cualquiera de tus proyectos. Veámoslo en detalle. En este tablero de aprobaciones de proyecto, pueden recibir solicitudes de proyectos nuevos con los formularios de Monday. Usar preguntas personalizadas para obtener toda la información necesaria sin ir y venir entre equipos. Estos formularios se pueden compartir o integrar en un sitio web. Cada respuesta nueva se agregará en el grupo superior de la tabla. Luego, usaremos automatizaciones para poner todo en marcha y ahorrarles tiempo. Con un simple cambio en la columna Estado para aprobar una solicitud, creen un elemento en el tablero de gestión de cartera, el nodo central del producto. Aquí, obtengan una vista macro de toda la cartera de proyectos, que recibe información de todos los tableros de proyecto. Hagan el seguimiento de conocimientos valiosos y tomen decisiones basadas en datos a partir de este panel de cartera. Aquí podemos ver dónde hay que reducir costos o cuántas horas más podemos dedicar a un proyecto. ¿Están listos para la magia de Monday? Cuando se apruebe un proyecto, cambien el estado a En Progreso y crearemos un tablero de proyecto nuevo y notificaremos al PM correspondiente. No está mal. Los tableros de proyectos individuales permiten a los equipos gestionar todos los detalles de los proyectos con facilidad. Aquí, los grupos se dividen en las siete etapas de nuestro ciclo de proyecto, y los elementos individuales representan las tareas que deben completarse en cada etapa. Incluso pueden desglosar las cosas en subelementos para organizar todo al máximo. Todo se mantiene transparente, dado que la información pertinente de estos tableros ya está reflejada en el tablero de gestión de cartera. Todos los cambios que se hagan acá se actualizarán automáticamente allá. Visualicen sus cronogramas para el futuro dentro de esta vista de Gantt. Aquí se muestran dependencias entre elementos y metas para brindar una vista clara de sus proyectos y las tareas. Pueden cambiar o ampliar las fechas de los elementos dependientes, y esos cambios se reflejarán en sus tableros principales. Increíble, ¿no? La vista de Gantt es solo una forma de visualizar los datos en los tableros. Quédense conmigo. Todavía hay más. Con todos estos proyectos en curso, puede ser difícil tener noción de cómo se distribuye el trabajo en un equipo. Aquí es donde entra en juego el panel de asignación de recursos. Con la ayuda de este widget de carga de trabajo, podemos ver quién tiene trabajo de más o de menos. Y ajustar las cargas de trabajo de los miembros del equipo en consecuencia. No más gestores de proyectos extenuados. Si continuamos, pueden identificar todos los obstáculos posibles con este tablero de registro de riesgos. Cada grupo representa un proyecto específico, y los elementos son los riesgos de esos proyectos. Un par de columnas fórmula ponderan conjuntos de datos en columnas estado y número, para decidir el impacto que tendrá cada riesgo, y determinar qué riesgo debe priorizarse. Todo eso se envía a la cartera de gestión de proyectos, para que nada se pase por alto. Todo está conectado. ¿Aún quieren más? Echen un vistazo a los extras, otras funciones para optimizar todo su flujo de trabajo. Nos agradecerán después. Gestionen solicitudes de PTO con un formulario aquí. Documenten los problemas dentro de cada proyecto y las lecciones que aprendieron en el camino. Por último, hagan el cierre con un WordDoc de retrospectiva de Monday.com. Es completamente personalizable. Ajusten el WordDoc según sus necesidades, comuniquen metas de proyectos, tomen notas de una sesión de Tormenta de Ideas y conecten tableros. Las posibilidades son infinitas. Los WordDocs de Monday son un gran espacio colaborativo para los equipos. Y eso es todo. Basta de perseguir miembros del equipo para conseguir datos, archivos o actualizaciones. Al usar una sola plataforma, pueden hacer estrategias, colaborar y ejecutar proyectos. Se aseguran de que todo permanezca organizado con Monday Projects. ¡Que lo disfruten! Hagan clic aquí para obtener más información sobre Monday Projects y todo lo que ofrece Monday.com.